Y estamos con Miguel Urmeneta, que es justamente el gerente del Hyatt. Y le vamos a preguntar cómo se prepara Mendoza, teniendo en cuenta los hoteles, cuatro estrellas, cinco estrellas, que están a full, porque sin duda ya la ocupación se va agotando, ¿no? No está quedando casi lugar. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad, como decís, con este evento la ocupación ya de los hoteles está casi completa. Quedan muy pocos días con algo de ocupación, pero la verdad que con mucha ocupación, muchas expectativas. Con este evento que se nos viene ahora en pronto, en pocos días. Claro, ya el 17 empieza a llegar la mayor cantidad de personas, teniendo en cuenta que el Mundial comienza el 20. Exactamente, sí, dos o tres días antes, a partir del 17 ya comienzan a llegar delegaciones, hinchas, periodistas y demás que hacen parte de todo este evento para la provincia. ¿Cómo se van a manejar, cómo van a trabajar, qué servicios le van a brindar? Bueno, la verdad que los servicios completos que tenemos, tanto hotelería como gastronomía, nuestros salones de eventos, servicios en los salones y creo que, bueno, ha sido una época de mucho trabajo. Estamos trabajando mucho contra el reloj, ha sido en muy poco tiempo prepararnos para esto, para esta experiencia que, bueno, una oportunidad que nos da este evento de poder mostrarnos al mundo y, bueno, capitalizar todo esto tanto para la provincia como para los hoteles que seamos parte de este evento. Miguel, ¿cuántos hoteles están en condiciones óptimas para recibir a los visitantes? Hay muchos hoteles en la provincia, principalmente, bueno, hoteles de 5 y 4 estrellas han sido los principales elegidos tanto por delegaciones como por periodistas y dirigentes, hinchas de los clubes. 5.000 noches, leíamos en los diarios. 5.000 noches son las que se espera mínimo que genere el evento. Estas 5.000 noches son, bueno, cantidad de habitaciones por cada uno de estos 20 días que va a durar, que vamos a tener ocupación con diferentes delegaciones moviéndose dentro de la provincia. Bueno, sin duda, espero que les vaya muy bien, sin duda es muy importante para el hotel y para los hoteles y el sector gastronómico también que se haga el Mundial en Mendoza. Absolutamente, creo que es una gran oportunidad para toda la provincia, para todo el sector gastronómico, para nosotros, todo el sector hotelero, para mostrar lo que tenemos y, bueno, importante poder capitalizarnos y dar un buen servicio de esto para mostrarnos al mundo con lo que tenemos, con esta hermosa provincia y los lindos lugares que tenemos. Gerente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.